Hola, soy Robert Fotao de la empresa Agrifor Alternative Technologies. Mi cargo en la empresa es consultor especialista de soluciones, en mi caso de la promoción cortina. Básicamente, nosotros somos una empresa distribuidora de software, aunque también tenemos software propio, y lo que hacemos relacionado con el IoT es ofrecer diferentes tipos de software que se adapta a la sensorización ya existente de las empresas. En nuestro caso, un tipo de software que distribuimos que se llama Profilio es uno que captura todos los datos de dentro de las granjas amícolas, de toda la sensorización de, por ejemplo, temperaturas, consumo de aguas, consumo de alimentos, lo que se toma al día a día, y hace Business Intelligence y análisis predictivo de todos estos datos. Es una forma de consolidar los datos de todas las empresas que tengan diferentes granjas que presentan sola solución y, bueno, siempre ayudando al grupo veterinario, a los productos granjeros, a la gerencia para llevar la gestión, etc. Entonces, lo que buscamos en Agrifor Alternative es un poco ver qué necesidades tiene el sector y a partir de allí proveer de diferentes soluciones. Por ejemplo, también tenemos otras soluciones como podrían ser el Atlantis Smart Manure, que es un programa que sirve para hacer, mediante uso de GPS en tubas, el seguimiento de las eyecciones ganaderas para evitar problemas medioambientales y también, digamos, poder llevar una gestión y manejo bastante compleja de algo que, bueno, se tiene que cuidar, porque no se pueden hacer las direcciones en cualquier sitio y, digamos, que en un futuro va a haber normativa al respecto que va a pedir que se haga ese tracking porto PS. Entonces, aparte de eso, otras herramientas que tenemos, en este caso, nuestras propias de Agrifor, que no son las que distribuimos, sino que son las que nosotros hemos creado, es el Fit Planner y el Fit Delivery, que, en este caso, la sensorización que usan, pues el Fit Planner es, básicamente, sensores de nivel de grana en silo y el Fit Delivery usa chips de refín en silos para un. El primero, hace planificación y predicción de consumos de pienso según todas las granjas, todos sus consumos y la capacidad que tienen las fábricas de pienso, ¿vale?, para, digamos, poder hacer planificaciones futuras. Y el Fit Delivery es, básicamente, una solución que lo que hace es, permite al transportista hacer el tracking del envío, con lo que el transportista hace su trabajo, usa el móvil, detecta al silo con su móvil mismo y puede validar lo que ha hecho para que lo lucra la empresa. El IoT, el tener todos los mecanismos de tu empresa sensorizados, lo que permite es una captación de la información al momento, el poder tener una herramienta cloud, por ejemplo, cualquier software de los nuestros, que te pueda consolidar todos los datos y poder dar visibilidad a ese trabajo que se está haciendo para hacer, a partir de ahí, Business Intelligence, que es, básicamente, analizar el dato y, a partir de todos los datos, todos los números que puedes obtener, ver qué puntos flacos tienes, dónde puedes mejorar tu empresa cambiando diferentes praxis y, como digamos, al final es mejorar, es llevar el correcto manejo del día a día, pero también a planificar a largo plazo para poder mejorar tu proceso de producto. Las ventajas que podrían tener, bueno, pues, básicamente, das visibilidad al trabajo de todo el mundo, puedes hacer todo el análisis de datos que te sirve para hacer la mejora continua y modernizas un sector, en nuestro caso es el sector agrario, el sector alimentario de alimentación animal, que necesita ese impulso para, digamos, poder recoger toda la información y tener ese conocimiento, ese know-how, digamos, tecnificado. Que no lo tenga, digamos, repartido cuatro personas dentro de la empresa, sino que se conozca exactamente cómo se trabaja todo el mundo, que haya mucha visibilidad y que, digamos, pueda ir mejorando el proceso relativamente. La barrera a veces puede ser el propio usuario, porque cuesta un poquito cambiar de sistema productivo, pero lo que intentamos siempre es hacer proyectos de implementación que permitan al usuario, digamos, acostumbrarse y ver antes las ventajas que, las pocas desventajas que podrían tener, que básicamente a veces es cambiar tu forma de pensar y modernizarte y trabajar de forma diferente a como lo llevabas haciendo los últimos 20 años. Pero hay muchas ventajas y simplemente se tiene que dar el salto. Bueno, en nuestro caso teníamos una solución, la tenemos aún, es el Fitplanet, que es el de planificador de piensos, que está a día de hoy trabajando en una integradora que tiene dos fábricas con un total aproximado entre las dos de 75 granjas. Y, bueno, caso de éxito sería el hecho de haber volvido a organizar toda la estructura de las 75 granjas con sus consumos y toda esa información que antes estaba distribuida entre los 75 granjeros en una sola herramienta que es capaz de hacer la predicción automática de las necesidades de ese tipo de pedidos de pienso. Digamos, es la informatización de todo el proceso y una forma de dar esa visibilidad y consolidar los datos.